A través de Cooperación Internacional, la primera extradición de un colombiano hacia los Estados Unidos por tráfico de fentanil. Se trata de un colombiano de 39 años de edad que corresponde a Davison Niño Mella. Esta persona deberá responder ante una corte de los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, concierto para distribuir y posesión con la intención de distribuir fentanil. Cabe resaltar que esta persona fue capturada con fines de extradición por la Policía Nacional el año pasado, en el mes de marzo, en la vereda Centro, kilómetro 3 del municipio de Acacias Metro. En un arduo trabajo se pudo conocer que Davison Niño, junto a su organización, serían los responsables de distribuir grandes cantidades de fentanilo, principalmente en los estados de Pensilvania y Nueva York, entre los años 2017 y 2019. La investigación identificó a Niño Mella, que sería miembro de una organización delictiva dedicada al tráfico de esta sustancia. Asimismo, se pudo conocer que al interior de la organización criminal había responsabilidades específicas, como mantener, comercializar el fentanilo y distribuir las ganancias procedentes del mismo con los integrantes de la organización.